ALMUERZO CON DIOS Un niño pequeño quería conocer a Dios. Sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vivía. Así es que empacó su maleta con unos morrales de comida y agua y comenzó su viaje. Cuando había recorrido unas tres manzanas, se encontró con un hombre mayor. El hombre estaba sentado en el parque alimentando a algunas palomas. El chico se sentó a su lado y abrió su maleta. Estaba a punto de tomar un trago de agua cuando notó que el hombre parecía hambriento. Así es que le ofreció un pedazo de pan. El hombre lo aceptó con gratitud y le sonrió al chico. Una sonrisa era tan agradable que el chico quería volver a verla. Así es que le ofreció un jugo. Una vez más, el hombre le sonrió. El chico estaba encantado. Estuvieron sentados toda la tarde comiendo y sonriendo. Pero nunca dijeron una palabra. Cuando oscureció, el niño se dio cuenta de lo cansado que estaba y se levantó para marcharse. Pero antes de dar más de unos pasos, dio la vuelta. Corrió hacia el hombre y le dio un abrazo. El hombre le dio su mayor sonrisa. Poco después, cuando el chico abrió la puerta de su propia casa, su madre se sorprendió por la mirada de alegría en su rostro. Le pregunto, ¿Qué hiciste hoy que te hizo tan feliz? Él respondió. Él respondió, Almorcé con Dios. Pero antes de que su madre pudiera responder algo, añadió, ¿Sabes qué? Dios tiene la sonrisa más hermosa que he visto. Mientras tanto, el anciano, también radiante de alegría, volvió a su casa. Su hijo se quedó atónito con la mirada de paz en su rostro y preguntó, Papá, ¿Qué hiciste hoy que te hizo tan feliz? Respondió, Comí pan en el parque con Dios. Sin embargo, antes de que su hijo pudiera responder algo, añadió, ¿Sabes? Es mucho más joven de lo que esperaba.